André, Allison y todos ustedes, ¿verdad? Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Vivian Álvarez Escalante y el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de Historia Universal. Para los alumnos que recién se han matriculado este ciclo, me presento ante ustedes. Mi nombre es Vivian Álvarez Escalante, soy historiadora de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy colaborando con el grupo SAVIA, pero también soy docente de la CEPRE San Marcos, de la CEPRE UNI. Así que ya que estamos en este ciclo con ustedes, recuerden que vamos a tener tiempo para desarrollar, bueno, vamos a realizar teoría y también vamos a realizar práctica. Primero vamos a explicar el tema, después vamos a pasar a desarrollar las preguntas correspondientes a nuestro tema. Si de repente tienes alguna pregunta que no hayas entendido, no dudes por favor en escribirme por el chat para yo poder resolver esas preguntas, resolver esas dudas. Yo sé que a veces les da miedo, les da temor, diciendo, uy, qué roche, cómo le voy a preguntar algo recontra fácil. Pero créeme que hay muchos alumnos que de repente están como tú, pero por roche no preguntan. Pero la idea es que tú preguntes. La idea es que nosotros nos podamos equivocar de repente aquí en el salón, pero no en un examen de admisión. ¿Ok, chicos? A ver, algunas recomendaciones que yo les pueda dar. Si todos nosotros vamos a postular a San Marcos, entonces la idea es que tú primero sepas cómo San Marcos pregunta. Te voy a dar un dato. San Marcos no es datero, chicos. ¿Eso qué significa? Que San Marcos jamás te va a preguntar. Profesora, hábleme acerca de las amantes del presidente Toledo, de la hija no reconocida. Eso no te va a preguntar San Marcos. ¿Ok? No te va a preguntar. Profesora, ¿cuánto calza tal emperador? Que yo leí que tenía un caballo que era medio loco, que lo va a nombrar como cónsul. Eso San Marcos no te va a preguntar. Por ejemplo, cuando San Marcos pregunta guerras, ya sea Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando pregunte acerca de la guerra con Chile, la confederación peruboliviana, ¿no? Siempre lo que te puede preguntar San Marcos son cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. ¿Ok? ¿Cuál es la causa de la guerra con Chile? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál es la causa de la guerra con Chile? Ustedes que recién han salido del colegio. ¿Recuerdan o no recuerdan? Por el territorio, claro, por el territorio salitrero, ¿verdad? En el caso del Perú, nosotros teníamos Antofagasta, que tenía salitre en el, perdón, Tarapacá. En el caso de Bolivia, Antofagasta, ¿verdad? Y es por eso que Chile nos hizo la guerra. Es más, el Perú para ese entonces no quería guerra, quería que Perú y, perdón, que quería que Chile y Bolivia lleguen a un acuerdo, pero tú sabes que Chile en realidad quería cesión territorial. Así que si el Perú estaba mal económicamente y no tenía armas, Bolivia estaba peor, pero igual nos arrastró a la guerra, ¿verdad? San Marcos ya ha preguntado cuál es la causa de la guerra, cuáles son las consecuencias de la guerra, ¿no? Que se firmó en ese famoso tratado de Ancón. Eso es lo que pregunta San Marcos. San Marcos jamás te va a preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el héroe de tal lugar? No. No te va a preguntar, ¿quién se lanzó con la bandera del Perú? ¿No? ¿Quién va a quemar el último cartucho? Eso San Marcos jamás te va a preguntar, ¿ok? Esos son datitos que de repente muchas veces el profesor te cuenta algunas pequeñas anécdotas como para que tú estés interesado en el tema, ¿verdad? Como para llamar la atención. Pero de ahí a que venga ese tipo de datitos, no. ¿Ok? Así que por favor, cómprate tus exámenes de admisión. Trata de ver cómo son las preguntas, qué son las famosas preguntas de ECO, para que puedas, para practicar, ¿no? Para practicar para ese famoso futuro examen que tú vas a dar. ¿Ok? A ver, chicos, entonces iniciamos. A ver, vamos a iniciar. A ver, ya compartí pantalla. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a colocar por aquí. Aquí está. El primer tema que nosotros tenemos es teoría de la historia, ¿verdad? Teoría de la historia. Nuestro tema es historia universal. A ver, veamos. Veamos primero los conceptos generales de la historia. Profesora, ¿qué es la historia? ¿No? Ah, la historia, pues, es un cuentito, profesora, ¿no? A mí me gusta la historia porque siempre me narran cuentos y yo estoy, pues, imaginándome los actores de esos cuentos. No, la historia no es un cuento. Pero ahora, ¿para qué sirve la historia? Para ingresar a San Marcos nada más, ¿verdad? Porque después que ingrese ya yo me olvido de la historia. No, 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 hay que tener en cuenta qué es la historia, por qué estudiamos la historia. Nos dice, la historia es una ciencia social, una ciencia social que estudia a las sociedades humanas, es decir, estudia al hombre. Pero, ojo, no estudia al hombre al individuo, sino que estudia a todo un conjunto de hombres. Y dice, en el devenir del tiempo. Profesora, ¿qué es eso del devenir? Lo que pasa es que la historia no solamente estudia al hombre en el pasado. Es decir, profesora, la historia estudia al homo habilis, al erectus, al nerd, al sapien, ¿no? No, no, no. La historia, como ciencia social, estudia al hombre en el devenir histórico. Es decir, estudia al hombre en el pasado, estudia al hombre en el presente. Estudia en diferentes contextos al hombre. A ver, por ejemplo, te cuento. Yo soy historiadora, ¿ya? Pero como historiadora, yo no estudio, pues, a todo el hombre. Sería imposible. Jamás terminaría yo de investigar un hecho histórico. Es por eso que nosotros los historiadores, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a especializar. Por ejemplo, a ver, ¿qué me gusta más? ¿Qué tema me gusta más? Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí? A algunos historiadores les gusta, pues, estudiar el tema de prehistoria. A algunos les gusta estudiar el tema de incas. A otro historiador, de repente, le gusta el tema de colonia. Otro historiador es especialista en el tema de república, ¿no? Por ejemplo, yo me he basado más en el estudio de la vida republicana. Pero si yo digo, profesora, pero la vida republicana en el Perú empieza desde 1827 hasta la actualidad, ¿verdad? 1800, profesora, 800, 900, 2000, 2023. Estamos hablando de un aproximado 300 años de historia. Yo para estudiar 300 años de historia sería imposible, ¿no? Nada que ver. Ni Basadre, ni Jorge Basadre, ¿verdad? Es por eso que nosotros los historiadores que estudiamos la vida republicana, a su vez también nos especializamos en un determinado hecho histórico. Por ejemplo, la tesis que yo estoy realizando para sacar mi grado de maestría es el gobierno de Velasco. Pero ojo, también el gobierno de Velasco es muy amplio, porque cuando hablo yo acerca de el presidente Velasco Alvarado, es un gobierno militar, ¿verdad? Que él llegó al poder, ¿en qué año? En 1968. ¿Y cuándo finalizó su gobierno? En 1875. Del 68 al 75. Si yo agarro todo ese gobierno, para mí sería imposible, no. Pero sería muy difícil de investigar, por ejemplo, el aspecto económico, político, social, cultural, educativo, ¿no? Es muy grande, es muy amplio. Es por eso que yo, para mi tesis, me he basado, bueno, en el gobierno de Velasco Alvarado, sí, pero solamente voy a hablar acerca de la reforma educativa. Pero igual, cuando yo hablo acerca de la reforma educativa en el gobierno de Velasco, por ejemplo, hay algunos que van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero tocar el problema de los profesores. Yo quiero tocar el problema de las universidades. Yo quiero tocar el problema de la reforma de Velasco Alvarado y qué es lo que decían los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Mira, estamos hablando solamente de reforma educativa, pero estamos hablando ya de diferentes temas. Es por eso que, ¿no? ¿Qué es lo que hace el historiador? Claro. Estudia al hombre en el devenir del tiempo, claro que sí. Pero todo depende, ¿no? De un contexto determinado y también de un espacio determinado. Eso es lo que hace la historia. Antes se decía, no, el historiador solamente estudia al hombre en el pasado y punto, ¿no? El hombre también, el historiador también estudia al hombre en el presente. Por ejemplo, te comento que yo tengo colegas que han estudiado el tema de la violencia política de los años 80 y 90. Tú sabes que en los años 80 quien estaba gobernando fue Belán de Terres, fue Lan García, ¿verdad? Y después en los 90 llega Fujimori hasta el año 2000. Y por lo tanto, mis amigos, mis colegas, para poder reconstruir la historia de ese contexto del 80 y 90, ¿qué es lo que han realizado? Se han ido a provincias, se han ido a Yacucho y lo que han hecho es preguntarle a la población, es decir, a través de las entrevistas, a través de a través de las preguntas, ¿no? Y que estos pobladores han contestado, de esa manera ellos han reconstruido la historia, ¿ok? Así que hay que tener en cuenta que, ¿qué viene a ser la historia? Una ciencia social que estudia al hombre en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. ¿Cuál es el objeto de estudio? Nos dice son hechos históricos, ¿ok? Hechos históricos. Elemento de análisis, ¿no? Dice, a ver, el proceso. Ejemplo, tenemos las causas, el desarrollo y las consecuencias. Por ejemplo, yo te estaba comentando a ver, vamos a colocar por aquí. Yo te estaba comentando. Ejemplo, la guerra con Chile, te dije, ¿verdad? Ya, a ver, veamos por acá. A ver, para que puedas entender, te voy a colocar por aquí. ¿Cómo es eso de...? Mira, acá nos dice. Dice, elemento de análisis, proceso, causas, desarrollo y consecuencias. A ver, proceso. A lo que hace un momento estábamos hablando. La guerra con Chile, ¿verdad? La guerra con Chile. Cuando se inicia la guerra con Chile, 1879 y finaliza en 1883, ¿ok? Esa es la guerra con Chile. Ahora, lo primero es que nosotros nos preguntamos cuáles son las causas. Profesora, ¿cuál es la causa de la guerra con Chile? ¿Verdad? Hace un momento tu compañero me dijo, profesora, la causa de la guerra con Chile es que ellos querían territorio. Claro, ¿no? Ellos querían apropiarse del salitre, ¿verdad? Causa, salitre. Salitre. Salitre que se encontraba en nuestro territorio en el caso de Tarapacá. ¿Ok? Tarapacá. Esa es la causa, ¿verdad? Número dos dice, consecuentes, desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo, profesora? Cuando nosotros hablamos acerca de la guerra con Chile, hablamos, por ejemplo, de una fase marítima, ¿verdad? Fase marítima, donde estuvo, pues, participando Miguel Grau, ¿verdad? Miguel Grau liderando el Huáscar, atacando, pues, a los chilenos, bombardeando el puerto chileno. Pero fuimos derrotados. Y, por lo tanto, después entramos a una fase terrestre, ¿verdad? Terrestre, ¿no? Y en esa fase terrestre hubo, pues, diferentes campañas. Campañas hacia el sur, campañas hacia Lima, el enfrentamiento de Andrés Abelino Cáceres en la Sierra Central con el apoyo de las montoneras, ¿verdad? Todo eso es el desarrollo, ¿no? Cómo se da el enfrentamiento. Y, por último, tenemos tres, nos dice, ¿verdad? Consecuencias, consecuencias. Profesora, en estas consecuencias, nosotros, ¿qué podemos observar? A ver, vamos a colocar por aquí. Por ejemplo, la firma de el tratado de Lima, el tratado, tratado, el tratado de Ancón, ¿verdad? El tratado de Ancón. Profesora, ¿y qué decía este tratado de Ancón? El tratado de Ancón decía, a ver, ¿qué era el tratado de Ancón? A ver, vamos a colocar por aquí. Pérdida, ¿verdad? Pérdida definitiva de Tarapaca, de Tarapaca, ¿verdad? ¿Qué más? Tarna y Arica pasaron a manos de Chile, ¿verdad? De Chile. ¿Qué más, profesora? A ver, otro más entrega de guano. También se llevaron el guano. Y, aparte de ello, como nosotros hemos perdido, tuvimos que pagar una indemnización. Indemnización. Una indemnización de guerra, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Bueno, este es uno. Una de las consecuencias viene a ser la firma del tratado de Ancón. ¿Hay otras consecuencias, profesora? Claro. Hay consecuencias políticas, ¿verdad? Hay consecuencias económicas. Hay consecuencias sociales, ¿OK? Eso es lo que nosotros estudiamos. A ver, te lo voy a colocar en rojito para que lo veas bien. ¿OK? Te la agarra con Chile. Las causas. El desarrollo. Y las consecuencias. ¿OK? A ver, lo voy a poner en grande para que te des cuenta. Ahí está. Causa, desarrollo y consecuencia. ¿OK? Ahora, revisemos nuevamente, entonces. Ahí está. Elemento de análisis. El proceso. Causa, desarrollo y consecuencia. Otro elemento de análisis viene a ser el contexto. El espacio, el tiempo y la sociedad. Por ejemplo, yo te estaba explicando mi caso. Te estaba explicando acerca de mi investigación. Yo te decía, ¿qué voy a estudiar? A ver. ¿Dónde está? A ver, sigamos. Coloquemos por acá. Aquí coloquemos. A ver, vamos a colocar por aquí. ¿Qué nos dice por acá? Espacio, ¿verdad? Espacio, tiempo y sociedad. A ver, por ejemplo, mi caso, ¿ya? A ver, yo estoy estudiando la reforma educativa, ¿ya? Y yo acá, yo voy a estudiar una reforma educativa, sí, pero si yo hablo acerca de reforma educativa y no pongo años, todos me van a preguntar, ya, pues ahora, reforma educativa, ¿pero dónde, pues? Porque en la vida republicana hay diferentes reformas educativas, ¿verdad? Es más, en la vida colonial también hay reforma educativa. Entonces, yo para poder estudiar un hecho histórico, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que delimitar mi periodo de investigación. Es decir, yo voy a estudiar la reforma educativa en el gobierno de Velasco, ¿ok? En el gobierno de Velasco. Ahora, pero el gobierno de Velasco es del 68 al 75, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a estudiar de 1972, ya, del 72 a 1975. Ahí yo ya estoy delimitando mi investigación, ¿ok? Ahí estoy delimitando mi investigación. Ahí está. A ver qué nos dice. A ver, ¿por qué siempre esta cosa no me deja? A ver si se arrestó. ¿Qué pasa si se arrestó? Aquí está. Aquí está, mira. Contexto. Ah, espacio, tiempo y sociedad, ¿no? Espacio, profesora, ¿cómo? Yo estoy estudiando la reforma educativa de Velasco, pero en este caso, ¿ya? La reforma educativa se da a nivel nacional, ¿verdad? Espacio se refiere al lugar de investigación. En mi caso, yo no voy a utilizar espacio. Pero, por ejemplo, tengo amigos que estudian la guerra con Chile. Pero, ¿la guerra con Chile en dónde? Ahí uno dice, ya, yo voy a estudiar la guerra con Chile en Lima. Otros dicen, yo voy a estudiar la guerra con Chile, pero en el territorio de Tarapacá. Yo voy a estudiar la guerra con Chile en el territorio, no sé, en el norte del Perú, ¿no? Ahí estamos delimitando la guerra con Chile en un determinado espacio. En un determinado tiempo, ¿ok? Y sociedad, profesora, a ver, yo voy a estudiar la guerra con Chile en el norte del Perú, pero voy a estudiar a la élite, que fue perjudicada por la guerra con Chile. O, por ejemplo, yo voy a estudiar la guerra con Chile en Lima y voy a estudiar el caso de los niños, ¿no? ¿Qué pasó con los niños en la guerra con Chile? O yo voy a estudiar la guerra con Chile y cómo eran los matrimonios en la guerra con Chile. ¿La gente se casaba en esos años? Claro que sí. Pero los matrimonios, ya estas mujeres no utilizaban su vestido blanco, de pureza, ¿no? Ellos utilizaban vestido negro. Era un matrimonio donde todos iban vestidos de negro. ¿Por qué? Porque era una época, pues, triste, una época en la cual nuestro vecino chileno nos invadió y, por lo tanto, empezó a hacer lo que se le daba la gana dentro de nuestro territorio, ¿ok? Eso significa, ¿no?, en un espacio, en un tiempo, y una determinada sociedad. Ahora, ¿la historia sirve para algo? Claro que sí. ¿Para qué, profesora? ¿Para qué sirve la historia? A mí solamente me sirve para ingresar a San Marcos y punto. No, claro. Hay una utilidad. Hay un objetivo de por qué estudiar la historia. Yo sé que en nuestro país, en el Perú, por ejemplo, estas carreras de historia, antropología, sociología, el Estado no les importan mucho estas carreras, ¿ya? Pero en países como Europa, como Estados Unidos, para ellos es muy importante estas carreras. ¿Por qué, profesora? Porque la historia, la antropología, la arqueología, todas estas ciencias sociales estudian al hombre. Claro, en un determinado aspecto. Y, por lo tanto, si estas potencias, por ejemplo, Estados Unidos, quiere dominar a un determinado territorio, como es el caso del Perú, como es el caso de África, o como cualquier país, ¿qué hago yo para dominar ese territorio? Primero, ¿no? Tengo que saber cómo es la población. Yo tengo que saber la historia de esa población. Yo tengo que saber cuáles son sus virtudes, cuáles son sus falencias. Y de esa manera yo voy a poder dominar ese territorio. Es por eso que estas carreras en países de primer mundo, ¿no? Son muy importantes porque saben que el objetivo es, ¿no? Dominar a la población. Pero en nuestro territorio, nada que ver, ¿no? No le toman la debida importancia. Ahora nos dice, utilidad social. ¿Por qué es importante la historia? Porque nos ayuda a comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado, ¿ok? ¿Cómo es eso, profesora? ¿Cómo estamos en el presente? Claro, hay que entender el presente, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a entender el presente? ¿Cómo vamos a entender de que la sociedad responde de tal manera? Conociendo el pasado. Por ejemplo, te hago, a ver, ¿te acuerdas que cuando Lina Boluarte subió, hubo huelgas, ¿verdad? Huelgas, la gente salía a las calles, protestaba. Y la gran mayoría de la población que salió a marchar es gente del sur, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ajá, ¿también puedes predecir el futuro? Claro que sí, ¿no? Claro, ¿no? Y hay muchos que se preguntaban y decían, profesora, pero yo de la gente que veo que viene desde provincia hasta Lima, son gente del sur. Las poblaciones más fuertes, más bravas, ya como por así decirlo, es gente de Puno, profesora. Es gente de Puno, es gente de Ayacucho, es gente de Cusco. Y tú decías, pero ¿por qué solamente la gente del sur? ¿Qué pasa con la gente del norte? ¿Qué pasa con de repente Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca? ¿Por qué yo veo que la gente viene del sur? Hay una explicación histórica también. Bueno, como yo enseño ahora Historia Universal, ya no voy a poder explicar, no me voy a poder explayar, ya porque eso seguramente te lo va a explicar el profesor de Historia del Perú. Pero de todas maneras, yo sé que tú manejas el tema. Ustedes en Historia del Perú van a llegar a un tema que se llama República Aristocrática. Y en esta República Aristocrática era el gobierno de los civiles, del partido civilista, donde la oligarquía y los gamonales tenían mucho poder y donde la mayoría de la población no podía participar de la vida política. Y dentro de ese contexto de la historia del Perú en la República Aristocrática se produce el levantamiento de la mano de piedra, ¿verdad? La mano de piedra tenemos pues ahí a Teodomiro Gutiérrez Cueva. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Teodomiro Gutiérrez Cueva? Teodomiro se levantó en contra de los grandes hacendados en Puno. Porque resulta que estos hacendados, apoyados por las autoridades, ¿qué es lo que hacían? Le quitaban las tierras a los campesinos. Es por eso que estos campesinos ya cansados de constantemente el abuso de los grandes gamonales salían a las calles y protestaban. Y es más, no solamente protestan, sino que también le hacen juicio a las haciendas. Es por eso que cuando Leguía en el onceño llega al poder, Leguía se da cuenta que tiene como más de 700 documentos, que 700 documentos de estos campesinos que están exigiendo al Estado solucionar su problema. Porque los hacendados les están quitando sus tierras. Mira, nos podemos dar cuenta que desde el periodo de la, a ver, estamos hablando de 1899 hasta 1919, que es el gobierno, perdón, hasta la caída de Leguía, ¿verdad? Estamos hablando del 30, ¿no? Del 30. Nosotros podemos observar que la gente del sur no se quedaba calladita. No decía, uy, qué pena, me quitaron ya, ¿qué voy a hacer? No, salían a las calles, protestaban, defendían sus derechos. Y nosotros podemos observar que el día de hoy también la gente del sur dice, yo no voy a ser abusado, yo voy a levantar mi voz de protesta. Y conociendo la historia no podemos decir, ah, ya, oye, en el pasado ellos eran bravos. En la actualidad lo siguen siendo. Es por eso que es muy importante estudiar la historia, conocer el pasado. ¿Por qué este pueblo se comporta de esa manera? ¿Quiénes son esos pueblos? ¿Quiénes se encuentran en el centro? En el centro, profesor, antes de la llegada de los españoles, tenemos, pues, no, a los chancas, tenemos a los huancas. Tenemos a huancas guerreros, chancas guerreros, que no van a permitir el dominio de, el dominio, pues, no, de un grupo que abuse sobre ellos. Es por eso que es muy importante, ¿ok? La historia. Margot me dice, creo que el sur era conservado y el norte era liberal. Eso es en el caso, no, 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 es hasta el revés, Margaret. Creo que tú me estás refiriendo en el caso de la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad? En el gobierno de Santa Cruz, ¿verdad? Cuando el Perú se divide en dos, Estado norperuano y el Estado surperuano, ¿verdad? Claro, el Estado norperuano era el conservador y el Estado sur era el liberal. Y el Estado sur estaba a favor de la Confederación Perú-Boliviana porque le permitía tener relaciones económicas con Bolivia. ¿Qué más? A ver, ¿qué utilidad nos dice? A ver, otro ejemplo. Ustedes han escuchado hablar acerca de Alan García, ¿verdad? A ver, vamos a aprovechar el internet ya que tenemos por acá. ¿Te acuerdas de Alan García o no? A ver, Alan García, primer gobierno. Bueno, para los que no conocen, Alan García, ¿ya? Mira, a ver, te presento a Alan García. Mira, él es Alan García, jovencito. Jovencito. Él es Alan García. ¿Cuándo llegó Alan García al poder, chicos? ¿Recuerda? ¿Cuándo llegó Alan García al poder? A ver, ¿qué me hiciste compañero por acá? Alan García, profesora, llegó al poder. En 1900, muy bien, en 1985, ¿verdad? Es más, los dos primeros años del gobierno de Alan García, la gente ama a Alan García. La gente dice, vale, es un Perú, Alan García. Te amamos, corazoncito, para ti, Alan García. No, profesora, pero no que odiaban a Alan García. No, pero los dos primeros años la gente ama a Alan García. ¿Por qué, profesora? Porque Alan García le dijo a Estados Unidos, oye, ¿sabes qué, Estados Unidos? Mi país es pobre, pues, no tiene plata y, por lo tanto, no te puede pagar toda la deuda externa que tú quieres que te pague. Y, por lo tanto, escucha, Estados Unidos, a partir de ahora, el Perú solamente te va a pagar el 10% de las exportaciones. Y cuando la gente escuchó a Alan García, la gente decía, Alan García, vale, es un Perú. Estoy orgullosa de mi presidente porque es el primer presidente que le ha puesto el par a Estados Unidos. ¡Bravo, Alan! Te queremos, Alan. Alan García decía, el Perú no tiene plata. La gente, ¿no?, no tiene dinero. Y, por lo tanto, vamos a empezar a controlar los precios. A ver, imagínate, si el kilo de arroz está a 4 soles, ¿sabes qué? A partir de ahora va a estar 2 soles, ¿ya? 2 soles el kilo de arroz. ¿Qué pasa si el azúcar está a 4 soles? El Estado va a empezar a subsidiar. El pueblo peruano paga 2 soles y el otro 2 soles lo paga el Estado. Es más, la gente necesita trabajo. Vamos a duplicar los salarios. Vamos a crear más puestos de trabajo. Y la gente decía, mi presidente es lo máximo. Te amamos, Alan. La gente amaba a Alan el año 85, 86. Pero ya para el año 87, Alan García ya no podía controlar la economía peruana. Es más, el tesoro público que tenía el Perú, porque tú sabes que nuestras monedas, por ejemplo, tus 10 soles, tus 20 soles, tu santa rosita, ¿por qué vale? ¿Por qué es de oro tu billete? No, sino porque está respaldado por el Estado peruano, con los lingotes de oro que tiene el Estado peruano. Pero resulta que en el gobierno de Alan García, ese dinero había desaparecido. El gobierno de Alan García también se caracteriza por un gobierno recontra corrupto. Y, por lo tanto, Alan García ya no podía controlar la economía. Y es ahí donde empiezan a dispararse los precios. Empezó a subir un 10%, un 20%, un 100%, un 200%, un 300%, un 400%. Y subía y subía y subía los productos. ¿A cuánto llegó? Llegó a 7,500%. Profesora, ni tú has quedado un floro tan barato, dice tu compañero. Claro, 7,000%. Profesora, ¿qué tanto es 7,000%? Ejemplo, ya. Ponte como que si tu pancito costaba 10 céntimos, tu pancito llegó a costar 7 soles 50. Imagínate el precio de todos los productos de primera necesidad. Profesora, de 10 céntimos a 7 soles 50, un pan, sí. Es como decir que el día de hoy, a ver, profesora, yo me voy al mercado a comprar el kilo de pollo. ¿Cuánto está? El kilo de pollo está, ponte, 13 soles. ¿No? 13 soles. Ya. Tú vas mañana, está 26. Tú vas pasado, 50 soles el kilo. Vas el lunes, 100 soles el kilo. ¿Recontra caro o no? Claro, ¿verdad? Pero ahí subió 7,000%, 7,500% aproximadamente. ¿Y qué es lo que dijo Alan García? No es mi culpa. No, no, no. Es la culpa de, ¿de quiénes? Es la culpa de los bancos que nos cobran altos intereses. Es más, hay que estatizar la banca. Y justo en ese momento aparece, pues, la figura de Vargas Llosa, ¿verdad? Claro, sus cafés con caramelitos. Claro que sí. Eso es lo que yo hacía. Y a mi mamá me daba, pues, ¿sabes qué? Toma tu caramelito de limón. O toma tu caramelito de, de, ay, ¿cómo se llamaba? Este era San Jorge, Toffee, ¿ya? Y le echabas a tu taza. Y ahí esperabas que, aunque sea, endulzara un poquito la venda que tu mamá te había servido, ¿no? Ese era el gobierno. Ahora, claro, ahora es diferente, ¿no? Somos un país muy estable. Pero en el gobierno de Alan, ¿no? Es más, el gobierno de Alan, ¿no? Yo solamente estoy hablando de la parte económica. Pero termina el gobierno de Alan en el, en el 90, la gente odiaba a Alan García. Alan, te odio, ¿verdad? Yo recuerdo que mis vecinas salían con fajos y fajos de dinero. Dinero que habían juntado de, de, de tanto tiempo y que en ese momento ya no volía, no valía absolutamente nada. La gente desesperada decía, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos mantenemos? ¿Qué, qué vamos a comprar? Yo recuerdo que en ese entonces iba al mercado y en el mercado, marcado, la, 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 no había gente. El mercado estaba recontra vacío. Yo recuerdo que los puestos de, de verduras, las señoras vendían un kilito de tomate, un kilito de papa, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y, y, y vacío totalmente. ¿Y qué pasó, profesora? Entonces los peruanos entendieron que Alan García fue un mal presidente solamente en los años 90. Porque Alan García termina su gobierno, se desaparece por 10 años porque se va al extranjero. Alan García regresa después del gobierno de Alberto Fujimori. Y es más, postula para ser presidente. ¿Y gana, profesora? No, no gana, pero sí tiene votos. Sí tiene votos. La gente lo apoya. Quien gana es Alejandro Toledo. Y después de Toledo, nuevamente Alan García llega al poder. Por eso ahora, ¿y, y, y qué, la población votó por Alan García? Sí, la gente no, no, no aprende. La gente simplemente, ah, ya, bueno, ya pasó, ya no importa, hay que darle otra oportunidad. Es por eso que es muy importante la historia, es por eso que es muy importante la educación, para tener jóvenes que conozcan realmente la historia del Perú, para que no se vuelvan a equivocar, para que puedan comprender correctamente el presente. Por eso es importante la historia, ¿ya? Pero recuerda, pues, no que acá en el Perú la educación en realidad es cara. Por ejemplo, profesora, ¿cuándo tengo que pagar acá en Sabia? Es un lujo que tú estés en la academia. No todos tienen la misma oportunidad que tú tienes. O de repente en otros lugares, en otras universidades. Profesora, ¿y es por eso que yo voy a San Marcos? Claro, San Marcos es una universidad, es una muy buena universidad, pero lo bueno de San Marcos es que es gratuita. Miren, si en el Colegio Nacional no enseñaban mucha historia, ese es el detalle. No es por nada, pero en los colegios nacionales no te preparan para un examen de emisión. Desarrollan otras habilidades. Por ejemplo, relacionarte bien con tus compañeros, formar grupos, una especie de oratoria, ¿ok? Son otras habilidades, pero no es un colegio preuniversitario. Y eso yo lo sé porque yo también estuve en un colegio nacional. No sé si ustedes son de San Juan del Urigancho, pero yo soy de San Juan del Urigancho y por lo tanto estuve en un colegio nacional que cuando fui por primera vez a una academia, volé en la academia. Yo ni siquiera sabía las ecuaciones de primer grado que la X se pasa por acá, ¿no? Muy difícil, muy difícil, ¿no? Así que no te sientas mal si no entiendes. La idea es que sigas y sigas ahí. Sigue intentando, sigue intentando, ¿ok? La disciplina gana la inteligencia. Profesora, pero yo no soy inteligente. Tienes que ser disciplinado. Yo no te digo que seas un genio, pero si sigues intentando, sigues intentando, ¿no? Te va a entrar la información. Así que no desesperes. A ver, sigamos, sigamos entonces. Entonces, el origen de la historia, ¿dónde lo encontramos? A ver, nos dice, los estudios históricos surgen en la Grecia clásica durante el siglo V antes de Cristo y sus forjadores fueron Herodoto y Tucídides. Aquí tenemos la imagen de Herodoto, considerado el primer historiador y es por eso que es considerado, pues, el padre de la historia, ¿ok? A ver, sigamos. Ah, ya, ok. A ver, preguntito por ahí, no. ¿Qué padre? El padre. Ajá, él es considerado el padre de la historia, Sebastián. Profesora, ¿qué son fuentes históricas? Te cuento, te cuento, te comento. Nosotros los historiadores, para poder reconstruir la historia del Perú, nosotros necesitamos de fuentes. Profesora, ¿qué son fuentes? A ver, por aquí he colocado un pequeño concepto. Las fuentes son todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir los hechos históricos. Y por acá tenemos tipos de fuente, escritas, orales, materiales y también audiovisuales. Chicos, un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis antes de continuar. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Marían. Bueno, chicos, yo sé que ustedes van a estudiar, ¿verdad? Revisando nuevamente las clases que estamos teniendo en línea, ¿ya? Pero si tienes la posibilidad de por ahí adquirir las separatas de la Pre, porque lo venden en diferentes lugares, ¿ya? Cómpralo, ¿ya? Cómpralo. Nosotros vamos a avanzar la clase de Historia Universal de acuerdo a la programación de la CEPRE San Marcos, ¿ok? Así que sería de gran ayuda si ustedes lo tienen. Es más, creo que por ahí una vez me pasaron un link de las separatas de la Pre. Pero, chicos, tú lo encuentras, lo entra, todo se encuentra ahora en internet. Googleas, ¿no? Materiales de la Pre, se supone que no deberían pasárselas, ¿no? Pero, uf, ahí están. Ahí están colgadas en el internet. Hasta las clases de la Presa Marcos también están colgadas en internet. ¿Por qué? Porque la Presa Marcos la ha colocado, no. Por ejemplo, tengo videos que también, mis videos de clases de la Pre también están colgadas ahí en internet. Porque siempre hay un alumno que dice, voy a grabar y lo lanza. Así que, ¿no? No te utiliza todos los materiales que tú necesites. La idea es que tú sigas, este, puedas ver el material, ya, relacionarte bien con el material y puedes seguir practicando, ¿ok? A ver, chicos. Seguimos, entonces. Tipos de fuente. Fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas? Dice, conformada por textos contenidos en diversos soportes. Por ejemplo, nosotros los historiadores, yo, por ejemplo, Vivian, ¿ok? Para realizar una investigación, nosotros los historiadores nos basamos especialmente en fuentes escritas. Mira, fuentes escritas. Profesora, ¿qué son fuentes escritas? Por ejemplo, puede ser una carta. Por ejemplo, puede ser una carta, un documento del Estado. Puede ser, por ejemplo, a ver, fuentes escritas. El Tratado de Ancón. Si yo quiero investigar la guerra con Chile, ¿verdad? El Tratado de Ancón es una fuente escrita porque es un documento firmado entre dos autoridades de diferentes países para solucionar el conflicto. Es una fuente escrita. Por ejemplo, la capitulación de Toledo que fue firmado entre la reina Isabel de Portugal con Francisco Pizarro para autorizarle el viaje de conquista al Tahuantinsuyo, también es una fuente escrita. La carta del rey Carlos V es una fuente escrita. Periódicos, profesora, también es una fuente escrita, ¿no? Todas son fuentes escritas. Mira, a ver, te enseño, te enseño. Por ejemplo, yo me va, uy, por ahí alguien está mandando algo, dice, un dry, dice, uy, ahí, ese dry me parece interesante, Estrella, pero no lo voy a abrir todavía. Ah, Estrella ya ha compartido por ahí creo que material. Miren, por ejemplo, yo, ya, yo baso mi investigación de la reforma educativa en el gobierno de Velasco, yo me baso en fuentes. ¿Y qué fuentes son para mí? Son fuentes, a ver, ¿dónde está el dry? Aquí está. Yo me baso en fuentes escritas, pero especialmente en periódicos. Periódicos, mira, por acá creo que están mis periódicos. Ah, mira. Creo que no, ¿dónde están las fotos? Por ejemplo, yo me baso en periódicos, pero acá no está. No me acuerdo dónde estará el documento, pero yo tengo, yo, por ejemplo, lo que he realizado es tomarle foto a dos periódicos. Fotos que hable sobre, mira, aquí está. Mira, este de acá. Este es un periódico del diario El Comercio. ¿De qué año? A ver, mira, vamos a ver el año, esperemos que esté ahí. Aunque no se nota bien. Creo que dice, ups, a ver, espérate. El Comercio, a ver, dice sábado, ¿no? No lo veo bien. Pero acá justo en este papelito yo he colocado. Este diario El Comercio es la editorial. Es la editorial El Comercio, del periódico, dice el día, el día, la fecha, y dice el año, ¿no? Y este diario El Comercio, ya yo le he tomado foto al mensaje del presidente de la república que viene a ser Velasco Alvarado. Y seguramente dentro de este mensaje a la nación habla sobre la reforma educativa. Y por lo tanto yo para hacer mi tesis, ya, yo voy a leer este mensaje del presidente Velasco Alvarado y voy a ver, ¿no? Qué es lo que dice con respecto a la reforma educativa. Y es por eso que para mí esto sería una fuente escrita. ¿Ok? Para mí esto es una fuente escrita. Aunque acá no se ve muy bien, pero... Pero revisando los documentos para mí, sí. ¿Ok? A ver, sigamos entonces. A ver, dice... A ver... Chicos, no se me distraigan ya. A ver, ¿qué están escribiendo por ahí? A ver, ¿dónde están acá? A ver, mis, el libro de la pre del HU es recomendable. El libro de la pre del HU. Ahí decían que está desactualizado. ¿Sabes? Yo te recomiendo el libro de mi esposo, ¿ya? Mi esposo también enseña en Sabia y tiene su libro, pero no está con su nombre. Está con una editorial. Es muy buena. No es porque sea mi esposo, sino es muy buena. Yo te recomiendo este de acá. Es de Historia Universal, pero de Rodo. Es de la editorial Rodo. Esta es justo en la última que salió. Les pasaba, lo presentamos también con Daniel. Esta de acá. Es muy esquemática. Es muy buena. Porque algunos me dicen, profesora, y el libro de lumbreras... El libro de lumbreras es bueno, pero ¿sabes cuál es el pequeño detalle? Que se explaya bastante. Es decir, hay mucha información que no necesariamente te va a servir a ti para tu examen. O sea, de qué es buena es buena. Pero hay mucha información. En cambio, esta de acá, revísala y es súper didáctica. Es muy, muy buena. Esta de acá, dice, es de la editorial Rodo. Mi esposo escribió para la editorial Rodo. Ese es en Historia Universal. ¿Dónde lo encontramos? Uy, uy, uy. Yo creo que... No sé. En Amazonas creo que está. La verdad no te podría decir dónde está. No, el material de lumbreras es bueno. Es más, yo también la tengo. Tengo las dos de HU y una de HP. Pero el detalle es de que... El detalle es de que es mucha información. Tú no... Recuerda que tú aquí en la... A ver, vamos a poner la cámara. ¿Ya? Recuerda que tú, chicos, aquí, ¿ya? Tú necesitas información para ingresar a San Marcos. Tú no vas a ser historiador. ¿Ya? Y cuando, profesora, pero es que me pasiona la historia y me da ganas de investigar más y más libros. No, 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 no. No te equivoques. Tú acá estás teniendo los conocimientos necesarios para un futuro examen de emisión. Tú cuando ya ingreses y te quieras especializar en algo, esa es otra cosa. Porque recuerda que tú tienes más de 14 cursos. Así que solamente estudiar un determinado curso, no. Recuerda cuál es tu objetivo, ¿OK? A ver, chicos, ya. Sigamos, sigamos, entonces. No sé, chicos. A ver, déjame averiguar. Lo voy a preguntar a mi esposa a ver si puede pedir al editorial, porque justo también estábamos pensando eso. Pedir al editorial que nos traiga así en bloques para poder venderlo, ¿no? Pero la verdad que también ese es otro trámite. Y nos quita tiempo. Así que ahí ha quedado. No, pero voy a preguntarle, ¿ya? Voy a preguntarle. Lo voy a preguntar. Si nos traen en bloque, ya es diferente, pues, ya. A ver, ya, sigamos. ¿Ha quedado claro las fuentes escritas, chicos? ¿Ha quedado claro las fuentes escritas? No, en PDF no hay. En PDF no hay. Sí, sí, sí. Y tampoco en PDF lo vas a encontrar. En PDF sería una chambota que alguien lo, no hay, no hay. Ahí, búscalo. No hay. No está en internet PDF. OK. Tipo de fuentes escritas no es lo que nosotros los historiadores realizamos, ¿OK? Tenemos también fuentes orales, ¿ya? Dices, son las tradiciones y testimonios. Como, por ejemplo, yo te estaba contando, pues, yo tengo mi compañero, Policarpo, que él investigó sobre la violencia política en el Perú. Él es quechua hablante porque mi compañero es de provincia. Y él me decía, para mí es fácil, pues, vive. Yo me voy a la sierra y como yo hablo quechua, para mí es muy fácil preguntar a mis paisanos, no cómo fue la violencia política porque él domina el quechua. Él es quechua hablante. En cambio, yo, Vivian, me voy a provincia y de repente un quechua hablante me habla. Yo no voy a poder entender. Ese es mi pequeño problema. Pero, en cambio, él sí. Él se fue a Yacucho, empezó a conversar con las personas que sufrieron la violencia política y empezó a tomar los testimonios de cada uno de ellos. Cuando ellos les contaban, oye, ¿sabes qué? Cuando vino sendero, pasó tal cosa, que mataron de repente al alcalde de la comunidad o se llevaron a personas, ¿no? De esa manera, él con estos testimonios está reconstruyendo la historia. Esas son las fuentes orales, ¿OK? Fuentes orales. Tenemos otro tipo de fuente que viene a ser las fuentes materiales o también conocida como las fuentes arqueológicas. ¿Qué son estas fuentes materiales? Por ejemplo, nos dice, es toda evidencia física de la presencia humana, es decir, artefactos, construcciones, desperdicios. ¿Desperdicios? ¿Qué es eso de desperdicio, profesora? Basura, pues, basura. Profesora, ¿con la basura se puede reconstruir la historia? Claro que sí, chicos. Claro que sí, restos humanos, etcétera. ¿Cómo es eso, profesora? No me ha quedado claro que con la basura yo puedo reconstruir la historia. Claro que sí, es más, yo si voy a tu casa y quiero saber tu alimentación, ¿a dónde me voy? ¿Dónde encuentro pruebas de qué tú te estás alimentando? ¿Tu basurero o no? Claro, voy a tu basura o a tu refri, claro, ¿verdad? Ya, pero yo voy a tu basura y veo, oh, y este chico tiene puros empaques de Kentucky, de Kentucky, de, no sé, pues, de Dominos, ¿no? Y veo puros empaques de comida chatarra. Este come pura comida chatarra, ¿verdad? O de puros cuates de repente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo encuentro otros restos? No sé, por ahí, menestras, ¿verdad? Vegetales, ¿no? O sea, paio, en fin, ¿no? De esa manera, ¿podemos reconstruir la historia o no? Claro que sí, se puede reconstruir la historia. Es por eso que yo tengo muchos amigos arqueólogos y mis amigos arqueólogos decían, Vivian, cuando nosotros encontramos basura, para nosotros es lo máximo. Porque los arqueólogos inmediatamente se van a la basura y empiezan a desenterrar todo lo que encuentran en la basura. ¿Qué encontrarán? De repente, hasta los cuprolitos se encuentran. Profesora, ¿qué es eso de cuprolitos? ¿No? A ver, te voy a enseñar qué es un cuprolito. ¿Han escuchado ustedes qué es un cuprolito? A ver, cuprolito. Este es un cuprolito. ¿Ya más o menos han visto qué es un cuprolito o no? A ver, míralo. A ver, te leo, te leo. ¿Dónde están ustedes? Acá creo que están, ¿verdad? ¿Dónde están? Aquí están. ¿Qué pasó? Este es un cuprolito. No. Ya. ¿Vieron? No, profesora, ¿qué es un cuprolito? Dice, es un excremento fosilizado. Profesora, ¿y esto sirve? Claro que sí. Claro que el cuprolito sirve. ¿No? ¿Cómo es eso, profesora? Cuando el arqueólogo encuentra un cuprolito, inmediatamente, ¿a dónde lo manda? Inmediatamente lo manda, pues, al laboratorio. Porque a través de este cuprolito nosotros podemos saber de qué se ha alimentado de repente ese animal. O cuál es la dieta de tal hombre. Analizando nada más el cuprolito. ¿No te acuerdas que? No, no. Lo que pasa, chicos, es que estas fuentes, a ver, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Lo que pasa, chicos, es que nosotros los historiadores nos basamos especialmente en fuentes escritas, ¿ya? Principalmente. Claro que también, ¿no? Utilizamos fuentes orales, pero principalmente fuentes escritas. Pero esta fuente material, en realidad, nosotros no lo estudiamos directamente. Quien estudia directamente estas fuentes materiales es el arqueólogo. El arqueólogo es quien realiza el levantamiento de la información y esa información nos pasa a nosotros, los historiadores, para reconstruir la historia. Por ejemplo, a ver, te estaba hablando del cuprolito, ¿verdad? Para que no se me vaya la idea. ¿Te acuerdas cuando tú eras chiquitito, ¿verdad? Y estabas mal y tu mamá te llevaba, pues, al médico y el médico decía, uy, no sabemos qué tiene su hijo, señora. Y, por lo tanto, ¿sabes qué? Mañana me traes la orina y sus heces, ¿no? Me traes la orina para hacer un examen de orina y para hacer un examen de heces. Y tu mamá te tenía que levantar tempranito y llevarle en frascitos pequeños. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y cuando tú llevabas ello, inmediatamente, ¿a dónde se iba? Se iba al laboratorio, pues. ¿Para qué, profesora? Porque en el laboratorio ellos pueden ver, ¿no? Ah, ya, mira, este niño está mal porque hay tal sustancia. Ya, lo mismo pasa aquí. Con ese cuprólito yo también puedo saber, ¿no? ¿Cuál es la dieta diaria de ese hombre? ¿Cuál es la dieta, de repente, de ese animal? Hasta por el estudio de tu diente, ¿ya? Ese diente que tú tienes también. La investigación puede arrojar, ¿no? ¿Cuál es tu alimentación? Así que, por eso te dice, ¿no? Es toda restos humanos también. Todo esto son fuentes materiales. Pero, profesora, ¿qué es el arqueólogo? Mira, este es el arqueólogo. A ver, te voy a enseñar. Este es el arqueólogo. Este es un arqueólogo, mira. Yo no hago esto. Es más, yo no sé cómo es el trabajo de estos arqueólogos. Yo, mi trabajo es, ¿no? Yo voy a documentos. Empiezo a leer y de esa manera yo reconstruyo la historia. Pero el arqueólogo es aquella persona que va al lugar, ¿no? Donde se encuentra un resto arquitectónico, mira. Está con su pincel, con su palita, ¿no? Ahí es un trabajo bien arduo. Estar en pleno sole, en medio de la nada. Ahí se mira. Profesor, esta cerámica no vale para nada. Está rota, es matá vieja, está fea, no vale. Lo pisas. No, no, no. Para ti. Porque tú no sabes, no tienes el conocimiento necesario para reconstruir la historia. Pero, en cambio, el arqueólogo sí. Profesor, ¿esta cerámica es importante para reconstruir la historia? Claro que sí. La cerámica es una fuente material, mira. Te enseño la cerámica moche. Mira la cerámica moche. A través de la cerámica moche, ¿podemos saber nosotros la vida cotidiana del hombre? Sí. Mira. Mira esta imagen. Esta es una cerámica moche. Esta de acá. ¿Qué puedo observar en esta cerámica? Mira, a un hombre, profesora, y este es una ave, ¿verdad? Ah, este hombre se alimentaba también de esta ave. ¿Verdad? ¿Qué más puedo saber yo acerca de moche? A ver, otra. Vamos a colocar acá moche, iconografía, ¿ya? Iconografía. Mira. Por ejemplo, no se ve muy bien esta imagen, ¿verdad? Ah, ya mira. Esta imagen se encuentra también en la cerámica moche. ¿Logran observar, chicos? A ver, mira. Mira esa iconografía. A ver, ¿qué es lo que tú observas por acá? A ver, dime tú. Pónmelo en el chat, por favor. ¿Qué es lo que observas? A ver, te leo, te leo. Están cazando. Muy bien. Están cazando. Profesora, yo acá veo como una especie de mallas, ¿verdad? Mayas, ¿no? Y lo que están cazando, es más, están cazando, sí. ¿Pero qué animalito es este? ¿Logran reconocerlo? Venado. Muy bien, venado. Ajá. Ah, o sea que los moche cazaban venado, sí. Practicaban la caza también, sí. Ah, ¿utilizaban estas especies de mallas para cazar? Claro que sí. Mira, de esa manera. Mira, mira esta de acá. Mira, mira esta imagen. ¿Podemos sacar la información con esto o no? Ah, bueno, acá también dicen, ¿no? A ver, los guerreros mochicas conduciendo a prisioneros. Dice, nótese los atadíos, las armas. Estos de acá son militares. Pero mira este de acá. Profesora, un hombre totalmente desnudo. Está calato, profesora. Y mira su cuello. Hay una soga. Y esta soga es jalada por este militar. Es decir, yo a través de esta imagen, de esta iconografía moche, ¿puedo sostener de que había una diferenciación de clases sociales o no? ¿De que posiblemente había esclavos o prisioneros o no? Sí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Es por eso que yo te digo, a través de una cerámica, nosotros podemos reconstruir la historia de un determinado pueblo. No, estas son otras iconografías encontradas en mochica. Los guerreros y todo ello. Es por eso que yo te digo, a través de las fuentes materiales, se puede reconstruir la historia. Es más, mira, por acá yo te he colocado una imagen. Bien, ¿reconoces esta imagen, chicos? ¿Logran reconocer esta imagen o no? Nada que ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿La han visto alguna vez? Estela, no, no, no. Porque la estela de Raimondi en realidad es un ser antropomorfo, pero sosteniendo dos báculos. No, no es la estela. Estaba cerca, Sebastián, estaba cerca. ¿No? Claro, claro. Chavín sí es Chavín. Pero, ¿sabes quién es? Este es el... Muy bien, muy bien. Sí la diste, Gemely. Es Lanzón, el Lanzón. El Lanzón monolítico. ¿No? Mira. Te muestro dónde saqué la imagen. Ya, te muestro... A ver, por acá voy a colocar el Lanzón. Mira, el Lanzón. El de acá, justo aquí la imagen de acá. Este es el Lanzón. Hemos abierto al Lanzón para que tú veas esta imagen. A ver, vamos a ver acá la imagen. Ahí está. Mira. Profesora, o sea, que, profesora, el Lanzón también es una fuente de material, chicos, todo, todo. Es decir, la Lito de Escultura, ya sea el Lanzón, la estela, las cabezas clavas, el obelisco teyo, pueden ser templos, el templo de Chavín de Huántar, puede ser, por ejemplo, el Coricancha, el Machu Picchu, las pirámides de Egipto, la muralla china. Todas son fuentes materiales. Y a través de ellas, ¿nosotros podemos sacar información de un determinado pueblo? Sí. Por ejemplo, mira, este Lanzón que yo lo he abierto, que yo puedo observar, profesora. Este es un ser antropomorfo con rasgos homorfos. Es decir, en realidad, esta imagen que observamos en el Lanzón es la imagen de un sacerdote. Con una mano arriba, con una mano abajo. ¿Está bailando, brodura? No, no está bailando. Él está uniendo los dos mundos. El mundo de arriba y el mundo de abajo. El Hananpacha y el Ukupacha. Y él tiene ese poder. Este es el dios más importante. Es conocido como el dios jaguar, como el dios sonriente o el dios irritado. Es un ser antropomorfo con rasgos homorfos. ¿Cómo que con rasgos homorfos? Mira, mira, mira. Con rasgos de animales. Este cabellito no es cabellito. No sé si tú te das cuenta, pero es serpiente. Mira, aquí están las cabecitas de la serpiente. Serpiente. Pero eso ahora, su boca, ahí está su boca, sus dientecitos. Pero mira lo que encontramos por acá. Son colmillos. Jaguar. Mira su mano. Uñas. No son uñas. Son garras. Por acá, cabezas de felino. Acá también, cabezas de felino. Y mira sus ojitos. ¿Cómo están sus ojitos? ¿Mirándote directamente a ti? ¿O están mirando al costado? ¿Cómo están esos ojitos? ¿Mirándote o mirando hacia arriba? Hacia arriba, ¿verdad? Claro. Pero, Zora, ¿por qué están mirando hacia arriba? Yo sé que tú sabes esta pregunta que te voy a hacer. Tienes la respuesta. ¿Qué hacían los acerrotes de Chavín para poder comunicarse con los dioses, chicos? ¿Qué hacían? Coca. Coca. Ya, pero no solamente Coca. No, no, no. Ellos se metían el San Pedro. Pero, Zora, ¿qué es eso del San Pedro? Sustancias alucinógenas. El día de hoy, la gente se mete cosas para volar solitos. ¿Verdad? Pero en ese entonces, el sacerrotes se metía esas cosas para poder comunicarse con los dioses. Claro, claro. Feliz, feliz. ¿No? Zora, ¿qué es el San Pedro? Mira, te muestro el San Pedro. Este es el San Pedro. De repente tú lo tienes en tu casa, ni te has dado cuenta. De repente tú cruces. Uy, no, no. A ver, San Pedro planta. A ver, planta. A ver, planta. Este es el cactus San Pedro. ¿La han visto por ahí ustedes? ¿Han visto el cactus o no? Tú produces, ¿verdad? Tú produces. Claro, lo tiene por ahí. Profesora, yo no sabía, se lo juro, profesora. Ese es el cactus San Pedro. ¿Te acuerdas tú? Justo tu compañero me decía, cuando le mostré esa imagen, me dijo, profesora, pero es la estela Raimonino. Mira, mira la estela. La estela de Raimondi. Mira la estela. En la estela lo que tú vas a encontrar es este hombrecito, ¿verdad? Este es un ser antropomorfo y lo que estás sosteniendo aquí, en realidad, es el cactus San Pedro, el que te estoy mostrando. Esto de acá. El dios de las varas o el dios de los báculos, como tú quieras llamarlo, pero esto en realidad simboliza poder. Su cetro. Pero es el cactus San Pedro. Por eso, con el cactus San Pedro. Uy, ese cactus San Pedro, le sacaban, pues, las pencas, le sacaban las pencas. La parte interna es como sábila, ¿no? Así medio, la colocaban en una olla con agua y hervir, 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 hervir. Y una vez que hierve, lo van a escurrir, se lo van a tomar. Y te tomas eso y tú te hacen otra, ya. Ya estás ahí comunicándote con los dioses, ¿no? Pero aparte, sí, es igual, María, es igual, ¿no? El ayahuasca es algo similar, ¿no? Con el San Pedro. Pero el ayahuasca lo toman en la selva y el San Pedro lo toman en la sierra. Y aparte de ello, ¿sabes qué? Dice que en el templo de Chavín de Huanta, ¿ya? Se han encontrado, a ver, voy a prender la cámara para que veas, ¿ya? En Chavín de Huanta se han encontrado unos huesitos así de este tamaño. Ya mira, de este tamaño. Profesora, huesitos de este tamaño, ¿y para qué? Tú sabes que los arqueólogos, todo lo que encuentran al laboratorio, ¿verdad? Llevaron al laboratorio y resulta que en el laboratorio te dijeron, oye, ¿sabes qué? Esos huesitos en la parte interna se han encontrado sustancias alucinógenas. ¿Cómo sustancias alucinógenas? Es decir, ¿qué es lo que hacía este sacerdote? Estaba así. Y estaba ahí, en trance, volando, para comunicarse con los dioses. Profesora, ¿eso es lo que hacían los sacerdotes? Eso es lo que hacían los sacerdotes. O sea, bien drogados, ¿verdad? Pero ojo, para comunicarse con los dioses, ¿ya? El día de hoy la gente vuela por las puras. Pero en ese entonces, para los dioses. Ahora, yo te pregunto. Cuando una persona se mete a esas sustancias alucinógenas, ¿cómo están los ojitos? ¿Cómo están los ojitos? Rojos, ¿verdad? Dilatados. Por eso, pues, mira, los ojos de este ser antropomorfo. Sus ojos están dilatados. Es por eso que sus ojos están mirando hacia arriba. ¡Claro! Es más, no solamente están dilatados sus ojos. ¿Qué pasa con...? A ver, quiero que veas esto de acá. A ver, ¿este era? No, no, no. Es... Tum, 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 tum. Quiero mostrarte algo. A ver, tum, 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 tum. Uy, no sale. Espérate, espérate. Hay una cabeza clava que quiero mostrarte, pero que no sale. ¿Qué pasó? Ya, no nos queda de otra que escribir todo completo. Aquí está. A ver. Dime tú. ¿Logras observar esta cabeza clava? ¿Qué es lo que sale por acá, chicos? ¿Qué es esto? Ahí está la naricita, mira los ojos, mirando para arriba. Y estoy acá. Moquito, ¿verdad? Claro, el que tú conoces, pues. ¿No? Claro, esa es una... Pero eso era porque recuerda que cuando una persona inhala sustancias alucinógenas, ¿se agrega mucosidad o no? Claro. O sea, ¿esta cabeza clava también nos trae información o no? Bueno, ¿podemos reconstruir la cultura de Chavín a través de su literatura o no? Sí, ¿verdad? Claro. Ok, claro, claro que sí. Ya. Es por eso que es muy importante las fuentes materiales. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, ok. Ya, ok. Sigamos, entonces. Ya. Y por acá tenemos, chicos, también fuentes audiovisuales. ¿Reconoces esta imagen? ¿Quién es este de acá? ¿Quién es este tío por acá que está? Son los Vladivideos, profesora. Claro. Este es Vladimiro Montesinos, ¿verdad? Y lo que yo estoy viendo aquí es una mesita. Y veo, profesora, fajos y fajos de dinero. ¿Quién es Vladimiro Montesinos, profesora? Yo no lo conozco. Lo que pasa es que Vladimiro Montesinos era el asesor del expresidente Fujimori. Y por lo tanto, siempre se decía el gobierno de Fujimori es recontra corrupto. Sí, pero no había pruebas, pues. Pero resulta que salió a la luz un video. Lo que pasa es que este asesor, Vladimiro Montesinos, ¿ya? Vladimiro Montesinos grababa a todos los que iban a la salita del CIN. Sí, sí lo ha visto, ¿verdad? Por ahí, mira, a ver. A ver, vamos a ver YouTube. Aunque no se escucha, creo que para ustedes, ¿no? Mira. Vladimiro. Sí, ¿no? Y Yeseila Balcarse también estuvo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, mira, aquí está la imagen. Ustedes no pueden escuchar, ¿verdad, chicos? Si yo imito este video, ustedes no lo escuchan, ¿no? Oye, mira, lo han. Ah, solamente es el audio. Solamente es el audio. Ustedes no pueden escuchar, ¿verdad? Ah, tengo que compartir el audio. No, no, no hay, no hay. Antes yo lo he revisado, ¿ya? Antes yo lo he revisado y salía la imagen. Pero ahorita, ya, solamente se escucha el audio. No la imagen, lo han borrado. Lo han borrado la imagen. A ver, vamos a ver si esta funciona ya. Sí, está bien. Déjame ver. Sí, está bien. A ver, a ver, ¿dónde estamos? El compañero dice compartir el audio. A ver, ¿dónde está? Tum, 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 tum. Mis buenos días. Creo que ahora sí se escuchó. Si no, me estoy equivocando. Creo que sí. A ver, a ver. A ver. Ah, pero ya no. Se escuchó en un principio el comercial. Ya, ya, ya. Sí. Sí se escuchó un poco, dice. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, pero sí pueden leerlo, ¿no? Ya, léanlo, léanlo, léanlo. A ver, déjame ver, ¿ya? Para que todos sepan qué es el Vladivideo, ¿ya? Mira. Ah, te cuento. Te cuento para que lo puedas entender. Lo que pasa es que Vladimir Montesinos era el asesor de Fujimori. Y en la salita del CIN, él se reunía con dueños de diferentes medios de comunicación porque los había comprado, pues, porque el gobierno los compró. Porque se informaba en los medios de comunicación todo lo que el gobierno quería. Es decir, las noticias que salían en el gobierno de Fujimori es porque el gobierno decía, esta noticia sí sale, esta noticia no sale. Esta sí, esta no. Es decir, quienes iban a ver a Vladimir o eran dueños de medios de comunicación, presentadoras de programas televisivos, como, por ejemplo, ahí tienes el caso de Gisela Valcárcel. Tienes, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama esta? Esta ex congresista de Susirías y de varios congresistas más. Y Vladimir Montesinos le decía, oye, ¿sabes qué congresista? Ya puedes, pásate a la bancada de Fujimori. Y muchos de ellos dijeron, ya está bien, pero ¿cuánto hay? Y Vladimir Montesinos sacaba fajos y fajos de dinero y les entregaba. Pero el Vladivideo que se logró observar por primera vez donde Vladimir Montesinos pagaba, era al congresista Curi. Y Vladimir Montesinos le dijo a Curi, oye, Curi, pues, pásate a la bancada de Fujimori. Y él dijo, no, mucho roche, pues, ya muchos cobrecidos se han pasado de bancada. Yo me voy a pasar mucho roche. No te preocupes, yo te apoyo en todo lo que tú quieras, en todo lo que tú digas. Yo voy a permanecer en mi bancada, pero tienes mi voto. Cualquier cosa que ustedes decían, yo los voy a apoyar. Ese es el primer Vladivideo. Ya, pero acá yo te estoy presentando otro Vladivideo. ¿OK? Mira. Gracias. 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 ¿Qué son fuentes audiovisuales? Son grabaciones de imágenes o también sonidos mediante diversas tecnologías. Yo, con ese video, con ese bladivideo, ¿yo puedo reconstruir la historia de la corrupción en el gobierno de Fujimori o no? ¿Qué hacen ustedes? Claro, sí, profesora. ¿Verdad? Es por eso que estas fuentes audiovisuales son muy importantes. Ustedes ya que tienen más, ya que están en casa, googlen y van a encontrar, uff, vas a encontrar un montón de bladivideos. Y son interesantes. Es más, cuando yo empecé a leer el bladivideo, lo que pasa es que el Congreso de la República, de todos esos bladivideos que se han encontrado, el Congreso lo ha transcrito. Y son, creo que, tres libros de pura transcripción de los bladivideos. Y yo tengo esos bladivideos, bueno, los libros. Y cuando yo empezaba a leer esos libros de los bladivideos, la verdad que me quedé sorprendida con Vladimir Montesinos. Vladimir Montesinos es un hombre muy inteligente. Es un hombre que sabe, que maneja diferentes temas. Es más, yo me quedé y dije, oh, quiero conversar con Vladimir Montesinos. Es un hombre muy interesante. Muy inteligente, pero obvio, ¿no? Para sus cosas, ¿no? Para sus cosas. Ah, ya. Sí, 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 claro. Ah, te voy a explicar aquí. Profesora, ¿es directa o indirecta? Me dice. No, es que no hay en PDF, mi querido. No te puedo compartir porque no hay en PDF. Mira, clasificación. Hay fuentes directas, hay fuentes indirectas. Fuentes directas son contemporáneas al hecho de escrito. Fuentes indirectas son producidas con posterioridad. Ejemplo, profesora, ya mira. Yo quiero investigar el gobierno de Fujimori. ¿Ese bladivideo sería una fuente directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes? Directa, ¿no? Porque es contemporánea al hecho de escrito, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo ahorita entro a internet y veo, no sé, pues, un reportaje del 2023 que hablan acerca de aquellos gobiernos de Fujimori? Sí, sería, claro, una fuente indirecta. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Otro ejemplo. ¿Qué pasa, ya? Si yo, como yo te estaba contando, yo estoy revisando el gobierno de Velasco Alvarado. Gobierno, a ver, y por lo tanto yo voy a investigar del año 72 al 75. Lo que yo te mostré hace un momento era un periódico del comercio del año 72, 1972. ¿Ese periódico del comercio del año 72 sería una fuente directa o indirecta? Por acá ya tengo dos. Algunos me dicen directa e indirecta. ¿Sabes? Ese, 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 a ver, vamos a ver si está por acá. ¿Dónde está? Creo que estaba acá, ¿verdad? No sé, a ver, por acá estaba, creo. Allá, este. No se ve muy bien, pero este diario del comercio es del año 1972. Es decir, es contemporánea al hecho de investigación que yo voy a realizar. Y, por lo tanto, esto sí sería una fuente directa, ¿ok? Fuente directa porque es en ese año que yo investigo. Pero, ¿qué pasa, chicos, si yo el día de hoy voy a comprar un periódico que se llama también El Comercio, pero que salió el día de ayer y que me habla acerca del gobierno de Velasco? Muy bien, esa es una fuente indirecta porque todo depende de cuándo fue producido, ¿ok? Sí, 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 creo que ya la han captado. ¿Quedó bien claro, chicos, o por ahí otra explicación más? Sí, ¿todo bien? Ya, perfecto. Ok, a ver, pasemos. Acá nos dice ciencias auxiliares. Ah, tenemos, he colocado por acá cuatro, una, dos, tres, cuatro. Arqueología, antropología, sociología, geografía, economía. Bueno, todas estas ciencias nos ayudan a nosotros los historiadores para reconstruir la historia. Y como estas ciencias nos ayudan a nosotros, por eso se las conoce como ciencias auxiliares, ¿ok? Claro, ¿por qué, profesora? No entiendo. Ay, ya, mira, te explico. Lo que pasa es que yo soy historiadora. Yo lo único que sé es ir a ver un documento, leer e interpretarlo, ¿ok? Esa es mi chamba, ese es mi trabajo. Imagínate, yo vivía estudiando de repente el comportamiento de la población en San Juan del Urigancho. Yo puedo estudiar los documentos, ¿no? ¿Por qué la gente se comporta de tal manera? ¿De repente por qué es agresivo? ¿Por qué es feliz? O sea, yo puedo hacer una investigación, un análisis, ¿ya? Pero es muy importante también el medio geográfico. Si a mí me preguntan, Vivian, ¿y cómo es el medio geográfico en San Juan del Urigancho? ¿No? ¿Y cómo el medio geográfico, no sé, de repente, tiene algo que ver con el comportamiento de la población? Si a mí me preguntan algo sobre geografía, en San Juan del Urigancho yo vuelo. Ni idea. Y para yo conocer el medio geográfico, ¿a quién tengo que recurrir? A un geógrafo, ¿verdad? Yo tengo que ir y decirle, oye, amigo, dime, pues, ¿cómo es San Juan del Urigancho? Y me va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? ¿Qué relieve? ¿Qué tal? ¿Verdad? Esa información me la da él. Y gracias a esa información yo puedo continuar con mi trabajo de investigación. Es por eso que la geografía, si nos ayuda a nosotros los historiadores, entonces sería una fuente, perdón, sería una ciencia auxiliar. ¿Qué estudia la geografía? ¿Qué estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente? ¿Qué estudia la sociología? La estructura y la función de la sociedad. ¿Qué estudia la antropología? Al hombre como ser físico y cultural. Es decir, todo lo que el hombre hace. Y cómo, mira, por ejemplo, acá tenemos a un, este viene a ser un arqueólogo, Malinowski, que está estudiando a esta determinada comunidad. ¿Cómo se comporta la comunidad? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo se relacionan? Ese es el trabajo, esa es la chamba del antropólogo. Por ejemplo, cuando ustedes, chicos, vayan a la sierra o vayan a la selva, ustedes tienen que respetar las costumbres de esos pueblos. Porque si no lo haces, uy, pobre de ti. Chicos, ¿ustedes han escuchado hablar acerca del mazato? ¿Saben qué es el mazato? No, no, no. No, profesora, ¿qué es el mazato? ¿Sopa? No, no, no. Ah, muy bien, Valeshka. Es una bebida de yuca, fermentada. Bebida de la selva, ¿verdad? Claro. Y, profesora, ¿cómo es esa bebida de yuca? Es bien curioso. Es decir, las mujeres de la comunidad lo que hacen es agarrar la yuca, morderlo, ¿ya? Masticarlo en la boca, pues. Ñam, 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 ¿ya? Y después, lo que tú has masticado, con tu saliva y todo, lo regresas al recipiente donde estás preparando tu bebida. Y después, nuevamente, agarras. Ñam, 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 ñam. Ah, profesora, ¿qué es eso? Con saliva, qué asquito. No, yo no quiero tomar eso. Esa es una bebida, ¿no? Típica, ¿no? De ese lugar. ¿Y por qué con la saliva, profesora? ¿No? Lo que hace la saliva es ayudar a fermentar esa bebida. ¿Qué pasa si tú, de repente, uh, claro, Janina, ni te ocurra despreciarlos. No, 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 nada que ver. Si tú estás en la selva, tú llegas a esa determinada comunidad y te ofrecen tu masato, y tú justo los has visto como preparado, y dices, yaj, no quiero nada. Y tú dices, no, no quiero. Uh, no, no, no. No es Lima, por si acaso. ¿Ya? Es la selva. Pobre de ti. Atenta a las consecuencias. Los estás despreciando. Tú no puedes hacer eso. Tú lo que tienes que hacer es aguantarte, ya, las náuseas, posiblemente, y lo que vas a hacer es aceptar tu vaso de masato y tomártelo. Pero, ojo, ¿ah? Cuando tú devuelves el vaso boca arriba, eso significa de que muchas gracias, quiero más. Es por eso que una vez que tú tomes, cuando devuelvas el vaso, el vaso tiene que estar boca abajo. Eso significa muchas gracias, pero es suficiente. ¿OK? Profesora, ¿y cómo sabemos todo ello? Ese es el trabajo del antropólogo, pues. A través de sus costumbres, por ejemplo, a través de sus bailes, nosotros también podemos saber la vida de ese pueblo, ¿no? Claro que sí. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en colegio y para el aniversario del colegio les hacían bailar un, no sé, les hacían realizar un baile típico? Y si el profesor de danza era muy bueno, te explicaba, ¿no? Este movimiento es por tal motivo. Este movimiento significa tal cosa, ¿verdad? Te narra, a través de la danza, te narra, ¿no? ¿Cuál es el significado de dicha danza? ¿Y esa es la tarea de qué? Del antropólogo. Del arqueólogo ya lo hemos explicado, ¿verdad? Estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Por acá yo te he colocado una de las paredes de las pirámides y por acá hay un sarcófago. Acá está un faraón. Otra ciencia auxiliar sería la economía, que estudia los recursos de producción y creación de la riqueza. Sigamos. La diplomática. Estas son disciplinas. Las disciplinas auxiliares. Estas disciplinas, todas estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todas ellas dependen de nosotros, de los historiadores. Por ejemplo, la diplomática estudia documentos oficiales. Por ejemplo, este es el Tratado de Paz. Un tratado de paz de Germany, dice, ¿no? Este viene a ser el Tratado de Versalles. Y quien se encarga de estudiar estos documentos oficiales es la diplomática. La nomismática estudia las monedas y medallas. La heraldiga estudia los escudos y los blasones. Profesora, ¿qué son blasones? El escudo del Perú, por ejemplo. El escudo del Perú, chicos, ¿tiene algún significado o no? Escudo. El Perú. Ahí está el escudo del Perú, ¿verdad? Profesora, acá hay dibujitos. Mira, por acá, el reino animal, vegetal, mineral. Esta es la quina. ¿Tiene significado o no tiene significado el escudo? Claro que sí. Por ejemplo, el escudo de México también tiene significado o no. El escudo de México es este. Esta ave picando prácticamente esta serpiente. Hay un significado de por medio. El escudo de San Marcos. El escudo de San Marcos. A ver. Aquí está, mira, a ver. Dice, símbolos de la universidad. El primer escudo. Segundo escudo. Tercer escudo. A ver, mira. Escudo oficial, dice. Mostraba la imagen de la Virgen del Rosario, dice. Patrona de los frailes dominicos. A la derecha, una representación del Océano Pacífico. Y abajo, una lima, la fruta. En referencia a la ciudad de Lima. ¿Hay un significado de por medio? No, claro. ¿Y quién se encarga de estudiar ello? Es la heráldica. Profesora, ¿y qué son los blasones? Son los escudos familiares. Y la pelografía descifra la escritura antigua sobre un soporte móvil. Es decir, sobre papel. Mira, por acá yo te he colocado la imagen de Guamán Poma de Ayala. Y, por ejemplo, yo creo que este tipo de escritura ustedes sí la pueden leer. ¿Logran leer? ¿Qué es lo que dice acá, chicos? A ver. Trata, trata de leerlo. Está recontra fácil. ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a agrandarlo un poquito. A ver, ya. Ahí está. Ahí está. A ver, traten de leer. ¿Qué dice ahí? Conquista de Atahualpa, dice. Ya. Conquista Atahualpa Inca en la, dice, en esta, dice, no, en esta, en la. En esta, en, ah, está en la ciudad. Mira, no sé si tú te das cuenta, pero acá dice, está en la ciudad de Cajamarca. En su trono. ¿Verdad? En su trono vuestro, creo que dice acá. ¿Verdad? Por ejemplo, este es un tipo de escritura. Que si tú lo lees, creo que sí lo entiendes, ¿verdad? Ahí está fácil, está fácil. Pero, ya, imagínate, si yo no hubiera estudiado palografía, yo no podría entender esta escritura. Esta está fácil, esta está fácil. Pero, mira, estas otras. A ver. A ver, palografía Perú. Ah, mira, por acá hay uno. Aquí está, mira. No se abre. Ahí está. Logran descifrar. Dice acá, ¿no? Poner en la. Yo, la verdad, no soy especialista en colonia. Pero hay gente que es especialista en colonia. Yo tendría que repasar para poder saber qué es lo que dice acá. ¿Entienden algo de lo que está escrito? Profesora, para leer documentos antiguos, entonces, ¿qué es necesario? Conocer la palografía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es epigrafía? Estudia las descripciones, pero sobre monumentos. Es decir, sobre piedra, sobre madera o sobre metal. ¿Te acuerdas del famoso código Hammurabi? Este es de acá, mira. Este es una piedra. Este es Hammurabi, el dios Amash. Y lo que está acá abajito, profesora, esta es la escritura cuneiforme. Para estudiar esta escritura cuneiforme, yo tengo que basarme en la epigrafía. ¿Ok? No te equivoques, ¿eh? Palografía sobre papel. Epigrafía sobre monumentos. ¿Ok? Y la genealogía estudia los linajes familiares. A ver, vamos a ver este de acá, a ver si logras decirme, a ver, tumbas, tumbas de un romano. A ver, alguna placa. A ver, alguna placa. Epigrafía. Epi, epi, ¿verdad? Claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí, la han cantado, chicos. Perfecto. Ok, y a ver, ¿qué más, qué más? Y por acá tenemos la planificación de la historia. Esta planificación de la historia es propuesta por Cristóbal Keller. Keller y Keller divide la historia, ojo, solamente la historia, en cuatro edades. La edad antigua, que se inicia con la invención de la escritura. La edad media, que se inicia con la caída de Roma de Occidente. La edad moderna, que se inicia con la caída de Roma de Oriente. Y la edad contemporánea. Bueno, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿verdad? Por eso ahora, estas fechas, ¿me las tengo que saber de memoria? Sí, chicos, sí. La edad antigua se inicia desde la invención de la escritura hasta la caída de Roma. La edad media, desde la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Roma de Oriente. La edad moderna, desde la caída de Roma de Oriente hasta la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. ¿Ok? Estos, estos gatitos, sí o sí, nos tenemos que memorizar. ¿Ok, chicos? Ahora sí vamos a, positivista y eurocentrista, claro. Por eso ahora, ¿qué significa eso de eurocentrista? Él va a periodificar la historia desde una posición, como dice tu compañero, ¿no? Una posición de Europa. Es decir, si en Europa pasaron ciertos acontecimientos, entonces en otros países o en otras partes del mundo también, ¿no? Se tienen que acomodar a estos grandes sucesos. Positivistas porque en un primer momento la historia solamente investigaba o estudiaba los sucesos de grandes personalidades. Es decir, de reyes, de pénsipes, de la iglesia, ¿ok? Para ellos era lo más importante. ¿El pueblo? No, ¿el pueblo para qué? No, no, nada que ver. Pero en la actualidad todo ello ha cambiado. En la actualidad, ¿qué es historia? Todo. Hay historia de un sindicato, historia de los obreros, historia de los campesinos, historia de las mujeres. Pero antes no. Antes solamente era historia de la élite, del grupo predominante. Ah, la paleontología es una ciencia auxiliar. También es considerada, puede ser considerada una ciencia auxiliar. Aunque sabes que el término de, bueno, sí, en algunos libros no toman a la paleontología, pero en la presa Marcos no colocamos esa información. Pero no es tan mal que conozcamos, ¿ya? Sí, 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 Angelina. Es una ciencia auxiliar. Ok, chicos. Ahora sí vamos a desarrollar nuestro libro. Perdón, nuestra separata. A ver, ahora sí, todos trabajando, por favor. ¿Cuántas preguntas son? A ver, déjame ver. Diez preguntas, ¿verdad? Ya. Ya, empezamos entonces. A ver, chicos, a desarrollar. Diez minutos para que termine la separata. Son 9 y 35, 9 y 45. Terminan todos ustedes y 5 minutos damos las claves y terminamos a las 9 y 50. Porque de ahí tengo que salir para la academia porque he visto presencial a las 10 y 5. A ver, ahora sí, todos trabajando, por favor. Gracias. ¿Por favor? No. Bueno. Gracias. Gracias. Y elefante me dicen. Gracias. No sé, eso tendría que preguntarlo a la tutora. Sí, sí, sí. Tienen 10 minutos, chicos. No se preocupen. Siendo que acá todos ya me están colocando la clave. Me dicen ya, ya, Bartito, Bartito, me dicen. A ver, déjame ver, ¿ya? A ver. Sí, ¿no? 2B, 2B. A ver, vamos a ver la 3. Ustedes son recontra rápidos, ¿no? Mis, en la 1, ¿por qué no puede ser la 3? ¿Esa de acá? Ya. ¿Son analizados por la pelografía? Sí. Pero por la diplomática, no necesariamente, ¿ah? La diplomática es para saber la autenticidad de un documento. Periódico, no, de un documento. Al periódico solamente es paleografía, paleografía. La documento es para saber la autenticidad de un documento. Vamos a ver. Gracias. 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 Tres cosas, cuatro. A ver. Ya. Ya, ya. A ver, vamos a ver uno por uno ya. La prolificación tradicional es de Cristóbal Keller, ¿verdad? Ya. A ver, la número uno dice, también prioriza los hechos históricos de regiones no europeas. Eso es falso, ¿verdad? Ya. Si es falso, la número uno, esta no es. La A y la D no es. O sea, nos quedaríamos con B, C y E. ¿Ok? Ya. Dos. Revalora el papel histórico del cristianismo sobre el mundo. Cristianismo. Ah, ya. Recuerda que la prolificación tradicional, vamos a ver esto ya, hay que tomarlo con pinzas esto ya. Recuerda que la prolificación tradicional siempre hace estudios de élite, de sectores predominantes. Puede ser nobleza, príncipes, reyes y también la iglesia. ¿Ok? La iglesia. Así que vamos ahí a tomarle con pinzas este de acá. Tres dice, considera como foco histórico los hechos sociales europeos. Esto sí es correcto, ¿verdad? La tres es verdadera. A ver, si estábamos por acá. Si la tres es verdadera, esta no es, ¿verdad? Así que nos quedaríamos con estos dos de acá. Con la C y la E. ¿Ok? Ah, no. Ya se iría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hecho social es un hecho histórico, sí. Entonces, la única que nos quedaría es esta, ¿verdad? Porque la tercera es verdadero. Revalor el papel histórico del cristianismo, la religión como tal, sí. ¿Ok? Siempre hay un estudio de élites, de religión. Ya, pone énfasis en el ordenamiento cronológico y los acontecimientos importantes, sí. Es decir, cuando hablamos nosotros de edad antigua, media, moderna, contemporánea. Ah, ¿verdad, no? Sí, tienes razón, ¿verdad? Sí. Ya que pensé que era verdadero. ¿No? Pone énfasis en el ordenamiento cronológico, claro. La edad antigua empieza de una fecha a otra. La edad media también. La edad moderna también, ¿verdad? Y las fechas, por ejemplo, 476 no es cualquier año. 476 es caída de Roma de Occidente. 1453 caída de Roma de Oriente. ¿Verdad? Entonces, sí, este sería verdadero. Ajá, acá tendría que ser verdadero. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Falso, verdadero, verdadero. Sí, pues, no, no hay. Ahí le ponemos nosotros. Y ahora sí, 4. 4. ¿4 besos? ¿4 besos? ¿5? ¿4? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? Enano dice por ahí, a ver. ¿Verdadero? Sí, enano, sí, ajá. Por ahí dice en casa, a ver. Acá, no, la genealogía, estudia los linajes familiares. Enano. ¿6? Ay. A ver, 4 no es falsa, es que genealogía es disciplina. Ah, ya, 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 a ver. Sí, tienes razón, la genealogía es una disciplina. Ajá. Entonces, sería falsa, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, la C, entonces. La C. La C, chicos. Corrección, la C5 no es enano, es casita. Sí, quien se dio cuenta es clara. A ver, 6. ¿Barco? Mujer. Uno A. Ya. Dos dados. Una clínica, ya, tres. Ajá, sí, sí, beso, beso, beso. Siete. Sí. La número uno sería falso, ¿verdad? Cuando un antropólogo recibe información sobre los mitos de la creación de un pueblo agrafó, agrafó sin escritura. Esta información considerada fuente material, no, fuente oral, ¿verdad? Eso sería falsa. Si la 1 es falso, entonces la E no es. Dos. Esto sí, ¿verdad? La 2 sí es correcto. A ver, edad contemporánea. No, falso, ¿verdad? Sería edad moderna. Sí, 2, 4, ¿no? 2, 4. Ok, 2, 4. Dadito. Oye, es lo mismo, ¿no? No me he dado cuenta. La 6 la D es lo mismo, ¿no? Mira. 2, 4, 2, 4. C o D, cualquiera de los dos. La 6. 6 besos, 6 besos. Se repitió. 8. Este es lo que se tomó recién, ¿verdad? A ver, les dejo como tarea la 8, la 9 y la 10. ¿Ya, chicos? Se me fue la hora y no voy a poder quedarme un poquito más. La próxima clase apenas vemos la 8, la 9 y la 10, ¿ya? Porque tengo que salir ahorita ya para el local. Mi vida, pregúntale a tu tutora. Pero de todas maneras, esta grabación ya está hecha. Así que vuelves a entrar y simplemente le tomas foto. ¿Ya? Ya nos vemos la próxima semana. Bye, bye. See you. Próxima. ¿Cómo se llama? ¿Sí? 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 Gracias.